Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que hablar contigo hoy Vi que tú mi rara ya estabas llamándome Muéstrame camino que yo voy Tú eres el imán y no soy en metal Me voy a secar, no voy a manduplar Solo con pensazos aceleré impuso Ya, ya me estás gustando manera, normal Todo mi sentido va viviendo más Eso hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te digo cosas al oído Para que te acuerdes si no están conmigo Despacito, quiero respirarte peso descuasito Vimo las paredes de tu laberinto Y cerré tu cuevo, tu mano trito Giro, beba la tu pelo, giro ese tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus hongares favoritos Favoritos, favoritos baby Déjame sobrepasar tu zona de peligro Hasta provocar tus gritos Y que veré tu bellito Si te pido un beso, ven dámelo Yo sé que estás besándolo Llevo tiempo intentándolo Mamete tan dintándolo Sabe que tu corazón conmigo está así pom pom Sabe que esa pepa está buscando de mi pom pom Me prueba de mi boca para ver cuánto le sabe Quiero, quiero, creer cuánto amor a ti le sabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar bien Empecemos lento y después salva Pasito, pasito, suave suavecito Nos vamos gritando poquito, poquito Cuando tú me besas con esa estresa De querer malicia con delicadeza Pasito, pasito, suave suavecito Nos vamos pegando poquito, poquito Y que esa y esa, rompe cabeza Pero pa' contarlo a quien con la pieza Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deje que te digo cosas al oído Para que te cueres si no están conmigo Despacito, quiero respirarte peso despacito Vemos las paredes de tu laberinto Y se rey tu cuevo, tu hermano trito Giro, bebala tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus hongares favoritos Favoritos, favoritos, baby Déjame sufrir hasta tus horas de peligro Hasta provocar tus tuitos Y que veré tu vellito Despacito, this is how we're down in Puerto Rico I just wanna hear you screaming, ay bendito I can move forever contigo Pasito, pasito, suave suavecito Nos vamos pegando poquito, poquito Que le enseñes a mi boca Tus hongares favoritos Favoritos, favoritos, baby Pasito, suave suavecito Nos vamos pegando poquito, poquito Hasta provocar tus gritos Y que veré tu vellito Despacito Vlogos Voy a Voy a Voy a Voy a Voy a Voy a Volly Sin Gracias.